Miren, si habrá sido un domingo especial que hasta Carlos García Ramoy, presidente de la sede de la Automoeing Club Argentino, estuvo presente. Exacto. Que eso es una gran noticia ya de por sí. Bueno, vamos a meternos en lo que ha sido la primera de las dos carreras. Esa que tiene a los pilotos más rápidos largando de atrás por las penalizaciones del campeonato y que por lo general siempre es más picante, ¿no? Una mañana que arrancaba con nubes. Es más, yendo al circuito había llovido. Exacto. Había pronósticos bajos, pero había. No, dormí el tema, ¿eh? Primera fila. Primera fila. ¿Dormiste bien? ¿Descansaste? Sí, sí. Dormí. ¿Estás nervioso o no? Ah, de acá, carrera. Es muy temprano, ¿dormiste? ¿Descansaste bien? ¿Boludo, era a las cinco y media de la mañana? Sí. Así estaba. ¿Qué hago? Digo, bueno, por lo menos me levanto tranquilo, voy a desayunar. Pero a las cinco y media, a las siete de la mañana el desayuno. ¿Qué hago? Pero escuchame, ¿todo por nervios o por la primera fila? No, ni comí anoche. Mostrame qué escuchás. O ponerme el auriculá. ¿Cómo vas? Se me rompió, porque aquel que se me atendía en el ámbrico y se me rompió. Morning. 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 La música es que no es día, pero es lindo. Está bueno, boludo. ¿No pensaste en ser cantante? ¿No pensaste en ser cantante o en ser piloto? Tendría mucho talento, se afanaría la música. ¿Cómo así es? Sí, tenga mucha voz. ¿Serías un buen rockstar? Sería como Freddie Mercury. La voz. Bueno, las reuniones en los equipos previo a la largada, como es habitual, empezar a analizar ya las cuestiones que tienen que ver con el push to pass, estrategias y demás. Ambrogio. ¿Viste? Estás muy concentrado. Pero sí. Hoy no hay orden de equipo, que por favor se cuiden entre compañeros, porque ellos saben cómo, entre compañeros y entre rivales. Pero no hay ninguna orden de equipo y que de pronto que si alguno se ve más lento que el que viene atrás, independientemente de los push, que tomen ellos la decisión. Nosotros no tenemos orden, no damos orden hasta un punto, que será séptima, octava, novena carrera. Cuarto. Cero. 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 Cero, cuarto también. El tema que tiene historia, el año pasado, todo el año se va un no me mate el loco antes de la carrera. Quitamos en uno, así que vamos por lo mismo. Vamos, eh. Remendía. Remendía. Ahora Remendía que estaba bien, que no estaba con miedo. Bernie dice, ponele un poquito así, pero la seña acá parece más de la barbita. La barbita de la suerte de Caracha. Es un ritual prácticamente que se ha hecho costumbre antes de largar entre Schaber y nuestro periodista productor y de todo un poco, ¿no? Bueno, la largada, gran maniobra, primero gran movida de Aldriguetti, gran reacción ante el semáforo, pero después el radio y el poco terreno de acción que le deja a Remendía para doblar por adentro. De un Aldriguetti que debutaba en un equipo nuevo, para él. Claro. El equipo Toyota. El equipo Toyota. No, no, no. Impresionante largada de Santero, presten la atención. No, no, no. Bueno, así pasaban los primeros metros de carrera, se iba a tirar Franco Vivian por adentro con su compañero Aramendía, que se pasaba un poquitito y le dejaba la puerta abierta para que Vivian fuese a buscar al Rigetti. De hecho hubo un momento donde le achicó la distancia Vivian y los de Chevrolet se entusiasmaban con la posibilidad de pelear por la carrera. Vivian venía muy entero y con todos los push listos para ir atacando al Rigetti cuando empieza a padecer el problema de la trompa que se le empieza a descolgar. Y eso le termina quitando la posibilidad de pelear por la victoria. Mirá, el mano a mano entre Pernia y Santero. Aspero, linda maniobra de Pernia. Acá se pasa a Márquez, miren, presten la atención a esto después va a tener repercusiones. Un empellón de Márquez que se pasa en el frenaje. Bloquea. Bloquea la curva de la confitería, después lo deja acomodarse. Después de la carrera se iban a encontrar en Boxe y lo vamos a mostrar. Limpia maniobra de Nachito Montenegro con Mariano Pernia. Llave era puro push superándolo a Santero. Miren la diferencia de velocidad cuando tiene la potencia extra. Es impresionante. Superándolo a Vodanovich. Atrás semente de Santero que también supera a su compañero de equipo cuando se quedaba Paco Arduzzo. Exactamente. Se rompió el tensor de la correa del motor. Se puso la dirección dura, sin hidráulica digamos. Y tuve que entrar a Boxes porque temíamos de que no podíamos reparar para la próxima carrera. Esto acá, de la nada. Había habido un toque con Schaber, que no saben si eso pudo haberlo ocasionado también. Y empieza el show de Montenegro, fíjense. Fíjense. Maniobras calcadas. El primero a la mendía. Terrible como se tiraba. Sí, Mariano Pernia también aprovechando el poder de frenado del Renault. También superando al uruguayo. Y miren acá. Escuchen el ruido del piso. La trompa desprendida del auto de Vivian la hacía perder carga. Seguía en la curva 12. Pasaba de largo en la curva 3. Empezaba a retrasarse Franco Vivian. Lo superaba Leonel Pernia. Esto era lo que no debía suceder, ¿no? A Vivian, además de ganar. En la segunda vuelta me sentía vibraciones, vibraciones, vibraciones. Y cada vez más, 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 más. Bueno, no doblaba en lo rápido. Una verdadera pena, ¿no? Tema que seguramente estará analizando el equipo. Porque lo mismo le pasó a Varamendía en la segunda carrera. Exactamente. En la misma estructura. Otra maniobra de Montenegro que iba a valer la victoria, ¿no? Pero después la vamos a ver a bordo. Se tira, diría un amigo, ¿no? Como un caballo. Sí. Y se queda con la primera posición. Maniobrón de Nachito Montenegro. Mirala. Extremadamente agresiva, con mucha confianza. Aldrietti no tiene chance de recuperarse. Y allí se iba a sentenciar la victoria de Montenegro, la segunda en su historial dentro de la categoría. Así lo festejaba Ambrogio. Pensaba que se había caído de la pista, sin embargo. Después se dan cuenta que la posición ya estaba ganada y lo festejaban en el Action Sport. Y sobre el final, miren esta maniobra de Leonel Pernia. Extraordinaria. Para un amigo mío, la mejor maniobra del fin de semana. Porque no había espacio, parecía. Y sin embargo, le metió el auto donde parecía que no entraba nada. 1-2 para un equipo que está pasando una vez más un gran momento. Es el equipo a vencer dentro del TC2000, el Action Energy Sport. Después volverían a repetir en la carrera 2. Cambiando el nombre de ganador solamente. No es habitual ver maniobras en ese sector, Mauri. No. Donde es un tobogán, donde entra un auto solo prácticamente. Hay una sola línea y sin embargo, Pernia se hizo el espacio para un segundo puesto. Que le cambiaba un poco el panorama porque de esta manera se iba a alargar la carrera 2. Y una racha fabulosa de Montenegro que viene de ganar 3 de las 4 carreras del TCR South America. Gana en el TC2000, queda como escolta en el campeonato. Después vamos a ver la segunda carrera que terminan dejando primero y segundo a Pernia y a Montenegro en el certamen. Y con mañoras para lucirse, ¿no? Y que con este nivel, si lo mantiene el equipo, que no me caben dudas porque tiene los autos todos muy parejos, va a ser un protagonista más en la definición del campeonato Montenegro. Aparte tiene una forma él de manejarse abajo, espectacular, súper sencilla, pero que cuando se calza el casco es un guerrero. Miralo a Montenegro. Esta particularidad de, bueno, se corrió hace 3 semanas atrás con el TCR South America y ahora se corrió con el TC2000. Y la particularidad de esta curva que podría llevar su nombre ya, ¿no? Por lo menos en estos días de Nachito Montenegro. Mirá. Esto es TC2000. Vamos a ver las de ayer. Fíjense cómo pasa freno y prepara la maniobra. Pasa freno para el tren trasero. Maniobra más tranquila, de menor a mayor, porque la siguiente iban a ser más agresiva. Con Mariano Pernia. Con Aramendía. Ya un poquito más jugado. Voy a corregir. Al borde de caerse de la pista. Y la que viene es, se tiró de un cuarto piso a una pileta que no se ve si tenía agua. Pasa freno para atrás. Para no caerse sin dirección y también para... Pero fíjense dónde lo pone el freno, ¿no? Para frenar en esta curva que también es exigente, que es la horquilla, la curva 3. Y acá empieza a preparar la maniobra. Fíjense, acá patina. Un poquitito agarra el piano, pero no pierde distancia con Aldriguetti, que le llevaba dos autos de distancia, tres con L. Pero mirá lo que va a hacer. Ahí no parece que pueda haber chance de superación. No. Tremendo. Lo que tiene que atajarlo, porque incluso desde afuera se ve como Aldriguetti amaga. Cuando ve que se tira, amaga cerrar la puerta y ya era tarde. Y si cerraba la puerta se iban a ir a parar los dos a la confitería. Esto pasó hace tres semanas atrás en el TCR South America con Rafa Reis en el mismo sector, en la misma curva. Y a la carrera siguiente lo hace con Fabricio Pesini, con el campeón de la categoría, en el mismo lugar, en la chicana, ahí detrás de la confitería, para ganar la posición y llevarse la victoria en el cabalete. Sentirse cómodo, sentirse con confianza. Bueno, esto es Ignacio Montenegro, que tiene muchísimo más para dar y que va a estar en lo más alto. Nos vamos a acostumbrar, nos vamos acostumbrando a este nombre, a este protagonista que hoy tiene el TC2000 y el TCR.